Muy buenos días, bendición de Dios para todo ese público hermoso que está viendo la Romana al día a esta hora en este jueves, jueves del mes de enero. Y nosotros dándole gracias a Dios por la dicha y la oportunidad de tener un día más con vida y salud. Nosotros siempre agradecemos al grande, al rey de reyes. Público hermoso, acompáñennos durante todo el programa a través de las redes sociales. Síganos ahora mismo en la transmisión en vivo de Facebook. Nos pueden seguir en la Romana al día en nuestra página de Facebook y en YouTube. Ya después del mediodía están todos los programas de la mañana, están colgados a esa plataforma. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compártanlo y activen la campana de notificación. Y déjenos sus comentarios, que nosotros siempre lo vamos a contestar y a leer, aunque todos no lo contestamos, pero siempre estamos atentos a lo que ustedes nos manifiestan. Vamos de inmediato a escuchar la lectura de la Palabra de Dios. El libro de los Proverbios, capítulo 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios. Como cada mañana, nosotros le traemos esta palabra a ustedes para que la escuchen, la mediten, y sobre todo que la pongan en práctica. Vamos de inmediato a ver los titulares que tenemos para este día del mes de enero. Vamos a ver. Los titulares de La Romana al Día, de hoy jueves 13 de enero. Fue captado en cámara, el impactante momento donde el conductor de un carro fue embestido por una locomotora, hace varios días. Y así me quieren someter los derechos humanos. La policía de Villahermosa desmantela otra fábrica clandestina de ron adulterado, donde fue apresada una persona. Míralo ahí, coño, que si no quieren someter. El agua que llevamos la policía, fue así. Sí, comando, el agua que llevamos la policía, toman que era que jalan para arriba. Por eso es que todo el hospital a los muertecitos caen. Saludos en nombre de nuestra Policía Nacional. La Dirección Regional Este de la Policía informó sobre el apresamiento de dos hombres vinculados al rapto de un mensajero aquí en La Romana. Era un hecho ocurrido en el municipio de Villahermosa, en fecha 20 del mes de diciembre del año 2021. Dos motoconchos se van a las trompadas por la disputa de un pasajero, en el parquecito de la Biblia. Uno de ellos recibió una herida de cuchillo en una de sus manos. El Intran de La Romana realiza operativos en terminales de autobuses, por las nuevas normas con las variantes del coronavirus. La policía continúa los patrullajes en los diferentes barrios de esta ciudad. Muchas de las pruebas PCR que se hacen en el Hospital Francisco Gonzalvo, han dado positivo a la variante Omicron. La ADP en La Romana, somete a votación el retorno a clases presenciales, a raíz del brote de COVID-19. Moradores de la urbanización Don Juan II, denunciaron que ese sector, se ha convertido en cuna de ladrones. La policía tras otro hombre que golpeó a su pareja en Baní. Denuncian a un hombre que mató a dos mujeres, y se hace loco, para buscar su libertad. Y captan en cámara, a un hombre, robándose ante los ojos de todos, una de las vallas de protección que están en la avenida 27 de febrero de la capital. Así iniciamos el jueves. Continúe en sintonía con La Romana al día, la mejor opción para estar bien informado. Bien, señor, y estos son los titulares que tenemos para el día de hoy. Ustedes han podido observar cuántas informaciones interesantes que a continuación nosotros se las vamos a presentar. Y vamos de inmediato a iniciar. Vamos a ver esta información. Fue captado en cámara el impactante momento donde el conductor de un carro fue investido por una locomotora hace varios días. La policía de Villahermosa desmantela otra familia. Fábrica clandestina de ron adulterado, donde fue apresada una persona. La policía de Villahermosa desmantela otra familia. La policía de Villahermosa desmantela otra familia. Por eso es que todos los hospitales, los muertecitos caen. No lo dices, no importa. When you leave the company out of town to visit your house. Tenga la policía de Villahermosa la familia. porque yo tengo esa barra y 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 yo estoy enfocando todo la boca está ahí son los legales saliendo eso para fin de eso están hielos ya eso están hechos eso llévalo así mismo lleno porque es el alcohol eso llévalo lleno para que lo lleve lleno eso es una prueba vean acá poli miren enfócalo ahí no 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 hermano cuántas personas trabajan con usted aquí tú trabajas solo aquí tú trabajas solo aquí no no tiene a más nadie y es tuyo también el otro que se encuentra de aquel lado no es tuyo aquel pero él y yo son amigos son amigos ok venga 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 La dirección de la ciudad La dirección regional este de la policía informó sobre el apresamiento de dos hombres vinculados al rapto de un mensajero aquí en La Romana. Saludos en nombre de nuestra Policía Nacional con el objetivo de hacer cumplir a los infractores de la ley. Nuestros agentes policiales en compañía del Ministerio Público, mediante orden de arresto, ponen a disposición de la justicia a dos hombres, los cuales están siendo vinculados por raptar y despojar a dos hombres mensajeros de esta ciudad de La Romana. Era un hecho ocurrido en el municipio de Villahermosa en fecha 20 del mes de diciembre del año 2021. Los detenidos son Diomedes Pérez, alias El Barón Omario, de 28 años, quien reside en la Calle de las Tierras, del sector de Villa Caoba, del municipio de Villahermosa, y Jorge Luis Pérez del Rosario, alias Caco, de 22 años, domiciliado en la calle Benito Rojas, del sector de Piedra Linda, del mismo municipio. El arresto de los individuos se materializó atendiendo a las órdenes de arresto, como ya mencionamos, por su presunta participación en el rapto del mensajero Luis Aneudis Hernández, de la compañía Libernández. Las autoridades realizaron inspecciones en ambos domicilios en busca de armas de fuego y otros objetos sustraídos e ilícitos. Los detenidos eran puestos a disposición de la justicia para los trámites legales que corresponden. En otro orden, también fue puesto a disposición de la justicia un hombre por fabricar bebida adulterada, Clerén, en el municipio de Villahermosa. Se trata de Luis Osvaldo Benito, de 45 años, residente en la calle principal del sector de Villaverde, quien fue detenido en flagrante delito. La fábrica clandestina se encontraba en la calle Segunda Parque, atrás de un solar barrio, en el sector del Comajón del indicado municipio, donde se engautaron 13 tanques de metal, que actuó de 5 galones y 2 garrafones, todos conteniendo en su interior bebidas adulteradas, conocidas como Clerén. Osvaldo Benito fue detenido cuando sacaba los envases a la orilla de la carretera a esperar al comprador del producto, según la información colectada. En esta acción participaron miembros de la División de Investigación DICRIN, el DINTEL y la Policía Preventiva, bajo la Supervisoría del Comandante Departamento del municipio de Villahermosa. Entonces, el detenido será puesto a disposición de la justicia. En otro orden, pues también nuestros agentes policiales en las labores preventivas recuperaron 5 motocicletas con denuncia de sustraída en La Romana. Pues informamos que estas motocicletas, una marca niponia, color Brío 110, fue despojada por dos elementos desconocidos en el sector de Pica Piedra. Asimismo, se recuperó la motocicleta Brío 110, color blanco, la cual tenía denuncia desde la fecha de marzo, el día 13 de marzo del pasado año, cuando fue sustraída en el patio de su propietario, en el Sánchez Isqueya. También la recuperación de vehículos robados, también se recuperó una motocicleta, marca Jinshen, color negro, en el sector del Villa Caoba. De tanto que también la marca modelo LX, despojada por elementos armados con arma de fuego en el barrio México de San Pedro de Macorís, también en fecha de diciembre del pasado año, localizada en el Bajo Mundo de esa ciudad de La Romana. También otra denuncia que la dio respuesta fue del sector Alberto José, quien elementos no despojaron de su motocicleta cuando se dirigía a trabajar en el sector de Villa Caoba. El equipo de recuperación de vehículos robados localizó la motocicleta en la calle Segunda, parco atrás de La Lechosa, próximo a la autovía de este. Todas las motocicletas fueron entregadas a sus verdaderos propietarios, quienes agradecieron el trabajo policial y seguimos solicitando la colaboración de la ciudadanía para poder dar mejor respuesta a la ciudadanía. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos. Dos motoconchos se van a las trompadas por la disputa de un pasajero en el parquecito de la Biblia. Uno de ellos recibió una herida de cuchillo en una de sus manos. ¡Que no siga, hombre! ¡Que no siga, eh! ¡Cuíganse, porque qué verdad! ¡Cuíganse, porque nos vemos! No le touching, ¡que no siga, que no sigo, ah! ¡Que no sigo! ¡Que no sigo! ¡Corón! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡ sizing! El Intran de la Romana realiza operativos en terminales de autobuses por las nuevas normas con las variantes del coronavirus. El Intran de la Romana es un operativo de chequear los asientos a cada vehículo, tratando de que cada vehículo tenga la normalidad de asientos, los que manda y los que la ley manda. ¿Qué encontraron ustedes en la revisión? Hasta ahora mismo no hemos encontrado ninguna. Nos faltan algunos vehículos, seguiremos chequeando hasta que terminemos. Muchas gracias, Ayuda Cruz. La policía continúa los patrullajes en los diferentes barrios de esta ciudad. Iranzo, como siempre, te veo en un operativo fuerte en la calle. Háblame de ese operativo. La misma temática. Sacar los elementos esos que andan desaparecidos en la calle, alterando el orden público. Estamos sacándolo de la circulación. Dejamos motocicletas que no tienen placa. Sacamos circulación también, ya que la mayoría figuran a la hora de depuración. Andamos haciendo el operativo que siempre se viene haciendo desde nuestra llegada aquí, rutinario, con tal de que la ciudadanía se sienta tranquilo. Los ciudadanos que andan correctos, entienden ellos, pero sin su documento humano andan incorrectos. O sea, también los tenemos aquí para que ellos tengan que venir aquí con su documento. Y son ejemplos de lo que tenemos aquí una joven aquí y otra joven ahí. Sí, andaban en su motocicleta, pero andaban sin documento. Lo cual ahora estuvimos aquí para que nos muestren los papeles reales de que esa motocicleta está legal. Al momento de que no tengan documento, ¿qué le dirían en ese momento? ¿Perdón? Si no tienen documento de motocicleta, si no están a nombre de ellos, ¿qué le dirían ustedes? No, que nos traigan a la persona a quien está el nombre, o si fue que lo compraron, que nos traigan el acto de venta de que ellos compraron. ¿Cuánto dato nos puede decir en cuanto a esto? Se mantendrán los operativos a fin de bajar la estadística de la tasa de la criminalidad, ya que la Romana está siendo víctima de mutuo maltrato por desaprensivo y reconocido delincuente. ¿No, mi comandante? Teniente coronel Ramón Fabiamarte, diplomado en alta gerencia policial. ¿Usted, comandante? Mayor Liranzo. Muchas gracias. Muchas de las pruebas PCR que se hacen en el hospital Francisco Gonzalvo han dado positivo a la variante Omicron. Saludos, joven. Saludos. ¿Su nombre? Estamos alogando, paramédico Cruz Roja, fila de la Romana. En estos momentos estamos aquí en el hospital Antonio Gonzalvo, realizando lo que es la prueba PCR y la antígena. En estos momentos solamente hemos realizado 53 PCR y 28 antígenas, en la cual en la antígena han salido 6 positivos y 22 negativos. Muchas gracias. ¿La cantidad de personas que han tenido por el hospital? Total. En total. Hemos tenido un total de 28. ¿Cuántas PCR? 53. PCR y 28 antígenas. Quítame su nombre. La ADP en la Romana somete a votación el retorno a clases presenciales a raíz del brote de COVID-19. Hoy también recuerden que no debemos aglomerarnos y que lo que salga de aquí es producto de la democracia, nunca de la imposición. Por eso, me arriesgué a convocarlos para que aquí nosotros, nadie pueda decir, me lo impuso, está defendiendo el gobierno, está en contra del CEN, no señor. Aquí todos somos bastante adultos y tenemos la oportunidad de decidir. la última propuesta, trabajar todos los días hasta mediodía. Los maestros de jornada escolar extendidas hasta el mediodía. Los de jornada normal trabajarán hasta las 4 de la tarde. Y los nocturnos trabajarán hasta las 8 de la noche. Hasta los 15 días, hasta el 31. El 31, para revocar esta propuesta, convocamos otra asamblea de esta misma forma, para cambiar la propuesta o dejar la propuesta como está. Los que estén de acuerdo con la tercera propuesta, levanten su mano y déjenla levantada, por favor. Déjenla levantada. ¿Quién quiere contar este lado, Mateo? ¿Cuenta este lado? ¿Quién quiere contar 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 este lado? Levanten la mano, tranquilo, levanten la mano, que aquí vamos a hacer lo que diga la mayoría. Levanten la mano. Moradores de la urbanización Don Juan II denunciaron que ese sector se ha convertido en cuna de ladrones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La policía tras otro hombre que golpeó a su pareja en Baní. Avanzando, la Policía Nacional reafirma que más temprano que tarde el señor Alexis Villalona será capturado. La población puede tener la seguridad de que esto será así. Mira, son investigaciones que están en proceso. Por eso, nosotros cuando logremos apresarlo, vamos a dar todos estos detalles. Ambos casos fueron captados en videos hechos viral en las redes sociales. Generaron conmoción en gran parte de la población que pide un castigo severo para los abusadores. Pescaira advirtió que la institución del orden no permitirá transgresiones a la ley, por lo que exhortó a Alexis Villalona a que se entregue por las vías a que entienda pertinentes. Denuncian a un hombre que mató a dos mujeres y se hace loco para buscar su libertad. Saludos, muy buenas tardes. El 27 de julio del pasado año 2021, Juan Ramón Araujo, alias Negro, mató a tiros a dos mujeres en el sector La Sursa en un hecho que concernó a la población dominicana. Los excesos son Aracelis Manzueta Santiago, de 36 años, y Vanessa Antigua Mejía, de 25. Por este caso, la Oficina Judicial de Servicios y Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva contra el imputado. Y cinco meses después, busca ser puesto en libertad. Ay, compadreo, porque esta justicia también es la de Dios. Pero yo confío en Dios que ese señor ha de pagar esas dos muertes, que fueron dos mujeres valiosas. Una enfermera y otra trabajaba en la cooperativa de los maestros. Vanessa tenía a su bebé de un año, cargada. Y él fue y le dio un tiro por aquí, le salió por aquí. Vanessa era enfermera, trabajaba allá en Decruimigiano. Una muchacha, no porque ella está muerta, una muchacha que desde pequeñita, mil por mil. Su calificación es todo, ¿entiendes? Y él no tenía problemas con ella, para nada. Vanessa no era niña de problemas. Porque ¿cómo viene él y que a dispararle a una persona con una inocente en los brazos? Y subir arriba en una segunda planta a matar a esas mujeres. Es un asesino. Ese asesino no puede estar suelto. Y que declararon a ese loco, él no está loco. Con más veras, él no puede estar suelto. Los locos se tienen encerrados. El expediente acusatorio del Ministerio Público relata que Araujo se presentó enojado al lugar de los hechos, luego de enterarse de una decisión judicial que favorecía parcialmente a la hija de una de las víctimas, que estaba envuelta en un conflicto con una hija de él. La fiscalía detalló que alias Negro sacó su arma, la manipuló y disparó contra las mujeres sin mediar palabras, y al percatarse de la acción, José Manuel Ureña, alias Wilfrey, trató de quitarle el arma y durante el forcejeo resultó gravemente herido. Y captan en cámara a un hombre robándose ante los ojos de todos una de las vallas de protección que están en la avenida 27 de febrero de la capital. Un saludo para Ramona Mejía, que está en sintonía con nosotros a través del Facebook. También saludo mi prima Lucía Laureano. Gracias por la sintonía y todos los que están a través de las redes sociales, nuestros amables televidentes. Gracias por estar acompañándonos a nosotros. Es hora de una pausa comercial. Tras la pausa regresamos con más información. Para estar informado, cada mañana La Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Ahora, pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones. 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Gracias por permanecer en sintonía con este su programa La Romana al Día. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y nuestros amables televidentes también, sintonicennos todos los días. Vamos de inmediato a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a desearles que Dios le dé larga vida y mucha, pero mucha salud a cada uno de ustedes. Recuerden que si ustedes están de cumpleaños, envíennos sus fotos vía WhatsApp al teléfono 809-858-1048. Nosotros les estaremos felicitando en el programa, pero envíenla con tiempo, por lo menos un día antes. O si me la pueden enviar en la noche también, pero temprano, para dar tiempo a preparar todo para felicitarle. Recuerden, señores, si ustedes están de cumpleaños, si tienen cualquier actividad o simplemente usted dice, no voy a cocinar, me voy a pasarla bien. Visite el restaurante Marlin Azul en Playa Caleta. Allá disfrutará de los mejores platos, platos exquisitos que solo lo preparan con esa calidad. En el restaurante Marlin Azul. Allá usted recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo, de Michelle y de todo el personal. Y vamos como de costumbre a saludar a nuestros seguidores. Saludo para María Cedeño, que nos sigue desde España. Ella nos manifestó que es una fiel seguidora, que todos los días nos ve. Gracias, mi corazón. Gracias, Mari, por siempre vernos. Mari Cedeño. Saludo para nuestra amiga Fanny Paniagua, que nos sigue desde acá de La Romana. También para los pastores Anco y Francisca, que nos siguen desde Barcelona. Gracias por la sintonía. También nuestro amigo Manuel Kelly Guerrero, desde los Estados Unidos. Y para toda su familia, su esposa. Y para la hermana de Manuel Kelly Guerrero, que no tengo su nombre, pero ella siempre ve el programa allá en Romana del Oeste. Así como también a nuestro amigo Santiago Clara Yang, que nos sigue desde Villahermosa, a ella, a su esposa Milagro y a sus niñas. También saludo para nuestra amiga Corina Corina, allá en Villa Pereira. Gracias, mi corazón, por siempre seguirnos. Y a nuestros amables televidentes, gracias por la fiel sintonía. Ustedes, los que no nos siguen a través de las redes sociales, nos pueden contactar a través del teléfono 809-858-1048. Nos dejan sus comentarios o vía WhatsApp y nosotros les estaremos contestando, les estaremos saludando también en el programa. Por hoy hemos llegado a la parte final. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con todos ustedes. De su amiga Nancy Zorrilla y todo el equipo de La Romana al Día, les deseamos que tengan un feliz resto del día. Bye, bye.